A ver si no me van a arruinar, no me van a arruinar, no me van a arruinar. A ver si no me van a arruinar, no me van a arruinar. A ver si no me van a arruinar, no me van a arruinar. A ver si no me van a arruinar, no me van a arruinar. A ver si no me van a arruinar, no me van a arruinar. A ver si no me van a arruinar, no me van a arruinar. A ver si no me van a arruinar, no me van a arruinar. A ver si no me van a arruinar, no me van a arruinar. A ver si no me van a arruinar, no me van a arruinar. A ver si no me van a arruinar, no me van a arruinar. A ver si no me van a arruinar, no me van a arruinar. A ver si no me van a arruinar, no me van a arruinar. A ver si no me van a arruinar, no me van a arruinar. A ver si no me van a arruinar. A ver si no me van a arruinar, no me van a arruinar. A ver si no me van a arruinar. A ver si no me van a arruinar, no me van a arruinar. A ver si no me van a arruinar. Gracias. 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 Eso, Pepo, eso Falta, Andy, falta Dale, dale, dale Bien, dale, bien Pepo Falemos, falemos de la cantidad, dale Fuerte, fuerte ahí Dale, ché Dale, fíjate, fíjate, fuerte Dale, que no saca, dale, que no saca Dale, que no saca Bien, Pepo, bien, Pepo Volvemos, volvemos Dale, fíjate, fíjate, fíjate Venga, 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 venga Fuerte, Pepo, ven Venga, venga, venga Bien Buena, buena Buena, buena, buena No hubo nada Venga, venga, falta Falta, venga Ven Buena, buena, buena Dale, dale,ời Dale, dale ¡Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí 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 va, aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí 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 va, aqu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Todo, todo! ¡Dale, Fuer! ¡Van, van, van! ¡Dale, todo, Iván! ¡Bien, bien, bien! ¡Vos a los 20, Luis! ¡Van, van, van! ¡Van, van, van! ¡Bien,azo! 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 ¡Sin falta,azo! ¡Sin falta! ¡Boma! ¡Otro! ¡Otro! ¡Bien, Cuaco! ¡No, no, no! ¡Bien, Ferrari! ¡Gale, dale, dale! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Vuelta, la vuelta! ¡Vale! ¡Vuelta, la vuelta! ¡Vuelta, la vuelta! ¡Vuelta, la vuelta! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, estamos bien! ¡Dale, gano! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, estamos bien! ¡Dale, gano! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Dale, dale, dale Bien, 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 bien ¡Suscríbete! 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 No, 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 no El tío de nuevo, está de nuevo Bien Bien Muy bien, muy bien, muy bien, dale Bien 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 Ahí va, la refe Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale 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 Dale, dale 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 Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien 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 Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Usa! ¡Waeta! ¡Waeta! ¡Hola, fuera! ¡Enripe, por! ¡Va atrás! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!